El Ministerio nos da las directrices a nosotros como Facultades de Educación Formadora de Docente en diferentes aspectos. Hoy día estamos hablando específicamente de los resultados de la prueba diagnóstico 2 y de la futura programación de la misma. Estamos discutiendo justamente hoy en la mañana la necesidad como política pública de establecer una coherencia entre la prueba inicial 1, diagnóstica 1, que es la que tenemos obligación las universidades de confeccionar, para que tengan una coherencia absoluta con la prueba diagnóstica 2, que es la que aplica el Ministerio de Educación a través del CPIP. En el caso particular de los resultados de la evaluación nacional diagnóstica 2016, efectivamente esta es una evaluación de carácter sensual, que es una primera aplicación y por tanto nosotros tenemos hoy una visualización de cómo están los estudiantes de pedagogía respecto a su formación inicial docente. Yo he referido a varios ámbitos o áreas propias del campo en el cual ellos se desempeñan, el campo disciplinar, el campo pedagógico, y se han integrado también una prueba de reflexión pedagógica, como así mismo un cuestionario complementario que nos permita tener antecedentes o datos precisos respecto a cómo hoy se están formando los futuros profesores o educadores de nuestro país. Yo soy la persona que representa a este Consejo de Canos de las Facultades de Educación en el Cluche en la mesa asesora en materia de formación inicial docente. En esas reuniones, nosotros junto al presidente del CONFAUCI, al profesor Nail, hemos hecho una serie de observaciones respecto de la forma en que se están entregando estos resultados. Entonces, mi impresión es que nuestras sugerencias no han tenido eco y por lo tanto la forma en que se están presentando los resultados no nos permiten a las instituciones hacer aquello que inicialmente está en el espíritu de la ley, que tiene que ver con ofrecer remediales en un tiempo oportuno. La lectura de datos, de este tipo de datos en particular, hay que tomarla con precaución y atender a los diversos usos que nos pueden facilitar ciertas tareas. Sin duda que cuando tú piensas en términos macro, este tipo de información es absolutamente relevante porque te permite orientar grandes decisiones. Sin embargo, es fundamental acompañar este tipo de análisis con análisis más particularizado en relación al conjunto de indicadores o variables que están siendo medidas a través de estos estudios, porque de lo contrario las orientaciones, las actuaciones, las implementaciones más específicas que debemos realizar desde cada universidad pierden consistencia en base a evidencia que existe, pero que por alguna otra razón no fue procesada, no fue analizada de acuerdo a las necesidades que en este caso las unidades académicas tenemos. Esta es una manera que tenemos de expresarle a los especialistas del ministerio en diferentes áreas, como este caso en la formación inicial docente, de cuáles son nuestros puntos de vista y los cuales debemos llegar a consensuar. Gracias. 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 Gracias.